Música Sentir esa ansiedad y pensar en que te muerras de mí Mi forma de parar haciendo que te digan de mí Payaso, sí seré un payaso que se ha olvidado Quedé a decir, pudí tu haberme actuar Pa' que rías como los demás Tienes que jurar y has de quedarte hasta que veas el final Perdida, entre miles y miles de trinta Tu alma gritará Payaso, hasta allá Pasa payaso, te están mirando Y en otros ojos, te están llorando Payaso, soy de tu cariño Te burlas de mí igual si fueras un niño Pero de mi no prenda más Siempre serás mi adorada Reina de todo mi ser Yo te rosa suave, el acto que represento Que es querer, que es querer y sentimiento Que manda de mi persona Y no pienses, y no pienses Y no pienses que tú es tu ama Que tú es tu ama mujer Que tú es tu ama Pasa payaso, te están mirando Y en otros ojos, te están llorando Es el último acto de mi vida Y ya comprendo que tu amor me negará Oye mujer, ¿por qué no tienes a mí? Para quererte, para adorarte, para tenerte He vestido entre mis brazos Más de todo mi amor, todo mi amor Pasa payaso, te están mirando Y en otros ojos, te están llorando Pero es así, es así, es así, es así Que te quiero, que te adoro Siempre has sido Yo el payaso Yo el payaso Sometido a tu amor Sigo siendo Tu payaso Por eso sigo así Así Fue mentira Fue mentira Tu cariño Fue mentira Tu cariño Que ya no puedo vivir Separado de ti Que ya no puedo vivir Sin tu amor Si tú supieras Si tú supieras Lo que te quiero Si tú supieras Lo que te adoro Tú volverías donde a mí Me gritarías donde a mí Tú volverías donde a mí Porque te amo Todo se termina Todo se termina Para mí El amor que tanto yo adoré Todo acabó Se termino Te digo adiós Adiós Mujer 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 Mujer